Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviatorio y estamos aquí en Final Fantasy 2, continuando donde lo dejamos en el anterior episodio Cogimos el huevo del último drago y ahora debemos salvar a la princesa, he ido hasta donde es más o menos Gordon tiene el equipamiento de la última vez, los mismos puntos de magia por lo que veo Bueno, tenemos que ir a salvar a la princesa, que está en teoría aquí, había ido al otro lado, había estado un rato yendo y toda la pesca, pero no es ahí Es donde fuimos la otra vez, ese es el coliseo Y aquí ojo, porque aquí están estos que en teoría ya debería poder matarlos, en teoría, ¿no? En teoría debería ser suficientemente fuerte como para matarlos, no lo sé Si ya soy del, se supone que soy del nivel A ver, sí Joder Perdón, a veces quita muy poco, ¿eh? Bueno No ha ido mal Primero probemos solo con ataques físicos, a ver qué tal Vale Vale, más o menos Ahora sí Ahora sí Ahora los combates que quieras La otra vez no El coliseo, aquí está Lo voy a guardar antes de meterme Porque nunca se sabe Nunca se sabe, vamos allá Coliseo planta baja Coño Obviamente Ahora empieza El delineo a Zelda Tienes que pegarle una espadita Que luchéis con dignidad en el día de hoy El vencedor se llevará a Hilda Princesa de Finn Así llamará el emperador ahora Dragón Hostia Bicho más raro, ¿no? El vencedor significa que si gana él ¡Oh, Dios! ¡Un Bégimo! ¡No! ¡A Bégimo! Motherfucking Hostia Eh... A ver si Hostia, que este tiene las magias a bastante mierda Siempre falla Siempre falla Uh, bastante basura Joder Que mal Joder Tú pégale a ver si le hacen más daño Eh... Corazasí, ¿no? Joder Cómo se hace de buscar, eh A veces la magia ¡Hola! Venga ya Vale Cuerpo a cuerpo Bastante mal Pero vale Escudo O... Voy a echar un cura, creo A tu ataca De momento Meh Más o menos Meh No le quita nada Joder Es que quiero Quiero que funcione lo de locura Pero no No sé por qué no va Con la espada Es que tampoco hacemos nada Tú lo ves a cuerpo a cuerpo Hacemos bastante poco Solo le quitan mucho a Gai ¿Por qué? Venga, hombre Sube el ataque Joder, tío Qué desastre Qué desastre La curita También mi idea es que Subirle el El hielo a A Gordon En algún momento En el combate Bueno, no puede subir, ¿no? Mientras el combate No lo sé Ah, ya está Joder Vale Es un poco por Ganar por desidia Coraza de Fira aumentado Vitalia de Fira aumentado Magia de Fira aumentado Locura de María aumentado Barra de Gai aumentado Hielo de Gordon Dirigencia de Gordon Vale Digno combate Ahora os entregaré A vuestra merecida recompensa Es nuestra oportunidad Para asesinar al emperador Yeah Esta es tu recompensa Una recompensa digna De unos rebeldes Firion ¿Cómo sabes mi nombre? ¡Oh, Dios! ¡No! ¡El caballero negro! ¡Buah! Encerradlos en una celda Caballero negro Ya verás Como será al final El El bueno Nada más Me hace esta puerta Hierro Estoy a entrada ¿Qué? Apagad las luces Hostia Lo ha matado Pablo Esto es para ver Él es ladrón Es verdad Esto es para ver Me rescatado de la mina Apago lo que me corresponde Ahora escapa de aquí Antes de que se atrapen Este es el ladrón Que vamos ayudando Qué guay No hay enemigos aquí Parece Nah, ya me hubiera enfrentado Alguien Oh Ah, vale Que me puedo meter en el agua Joder, qué tonto No, enemigos Son nuevos estos, eh Toma Nah, de momento De momento es bastante Acible Joder Hostia, tú Guy ¿Qué le pasa a la defensa de Guy? Es que no tiene nada O sea, le quitan un montón Es que vale que tiene mucha vida Pero entonces no No tanquea O sea La resistencia de Guy ha subido Joder, menos mal A ver Defensa 31 Defensa 43 Defensa 25 Defensa 20 No entiendo No, no, no No hay nada Que pueda ponerle No da igual Joder Vale Qué ineficiente ¿Ves? Es que no le quita tanto Le quita bastante poco En realidad Pero a Gaito Le quita más En serio ¿Tú crees? Parásito Toma Toma Me he cambiado las armas de Guy de lado No sé eso en qué afecta Quiero entender que es nada Pero no sé Oh Dios Odio estas salas Tú De verdad que no entiendo Pa' qué Elixir Hostia Ahí no se han cortado Ahí hay un cofre Lo quiero Antídoto Vaya hombre Vaya hombre Qué mal Qué mal ¿No? Hostia no ¿Qué dice? Ala Eso sin querer Joder Qué asco Cuando te atacas Te hace sin querer No pasa nada Pero oye Debo tener más cuidado Aquí no había nada Oh Solo un mago de siempre Estos No han cambiado No Que eso no es que se me queda Pa' siempre Bien Bien Por lo que sea Ahí Por aquí Sí Seguimos en el coliseo Voy a usar un colirio No me roba maná Vale Ahora cuando Ahora en el siguiente combate Voy a usar cura con Firion Mira ahí está la princesa Para que Para subírsela un poco Tío O sea Los puntos de magia En realidad Lo que quiero subirle Es que si no la uso O sea Si no uso en un combate Magia No Luego no sube O sea No sube Hostia A ver si me he venido yo Muy arriba Son osquimeras Esto no era un boss Esto no fue un boss En su momento Vamos a matarla al menos Si esto era un boss Esto fue lo que estaba protegiendo La cueva de los dragos Era el mismo bicho A ver Era un boss muy débil Obviamente Pero Si Era esto Ala Ya no me queda cura Nada da igual Tengo Hay tres sabes Pero Eso Y ultra pociones Siempre que vea un pueblo Compro todas las ultra pociones Que puedo Y luego las uso Joder Firion Como engaña El nivel de cura de Firion La cantidad de punta de magia de Firion Eso quiero tío Si usas magia en el combate Te aumenta la magia Mira esta fina La gilda Vaya hombre Hostia que puto laberinto ¿No? Au Hostia Wait a minute Eh Noventa y dos Vale Ya tenemos muchas Y compraré más Obviamente voy a seguir comprando Porque mola Una puerta Una puerta Yo no estoy Adentada Hasta la tía Lo mismo Hostia Bueno Es que se las mata a Firion Entre Firion y Gai Se hacen una Prefiero pegarle Con dos Y ya está Es como la llamarada Que tampoco pasa nada Es que a los otros A los otros A los otros A los otros no les quitan nada A Gai le quita 500 No lo entiendo Joder Au Bien Princes Gilda Espera Te sacaremos de aquí Hostia Es así Esa puerta así Gilda Te encuentras bien Gordon No esperaba encontrarte aquí Gordon Llévate a la princesa Nosotros distraeremos A los guardias Mientras vosotros escapáis Ah Lo perdemos otra vez Gracias Firion Ten cuidado Bueno Lo perdemos otra vez Fuck it Y se les pegan Y se encuentran Unos espectros Por el camino Y se encuentran Tres quimeras Que hacen Morir Gilda No lucha No parece Hostia Ahora donde haríamos Perdido un mago Eso nunca está bien Que al menos Ahora los combates Son de mierda Pero Quien sabe También habrá Armas legendarias Ultra poderosas En este juego Habrá invocaciones Bahamut Y Bueno en el 1 no había En el 1 no había invocaciones Estaba Bahamut Pero Estaba de parranda Bahamut sale en todos los juegos De momento si De momento salió en todos los juegos Bueno Me falta este Pero Ahí está Joder Vale Espera un momento Me huelo a vos Me huelo a vos ¿No? Ah yo que sé Eh Ya está Entiendo que hay que volver A Al lugar este Como siempre Que no sabemos Donde hay que ir Ay Vamos a ver un momento El coliseo de nuevo No hay nada aquí Que pueda hacer Yo no O sea He salido Y ya está El trono este No tiene nada No Parece que no Pues Me voy Ya está No sé Vale Vale ¿Dónde he dejado el barco? Hostia Esto lo paso rápido Cuando no es madmorra Da igual Era aquí ¿verdad? Si Bueno y más estos Que ahora ya son los de Estos son bichos de mierda Ah Joder Esto hay Antoleones A ver Un momento Vale Perfecto El ejército rebelde Se alza Nuestro primer Paso Se recupera El castigo Fin Y el príncipe Gorda Y el príncipe Gilda Han acampado Cerca de Fin Debéis dirigiros Hacia ahí De inmediato Para colaborar Con la causa Madre mía Vale Al menos Me han dicho Donde ir No hay falta Comprar nada Creo yo Fin Eso está al lado Eso se puede ir Sin barco Que por cierto Bueno Cuando lleguemos Vamos a guardar Voy en barca Para no luchar Pues me da perecita Esto no era fin Esto era el campamento Vale Si Vale Aquí Está musical La polla Recuperaremos El castillo Os encargaréis De la parte Más delicada De nuestro ataque Nosotros Enventaremos Al grueso A las fuerzas Imperiales Mientras tanto Vosotros Os infiltráis En el castillo Y eliminaréis A su jefe Firion María Gai Os debo Mi vida Y además Tenéis el mérito De haber destruido El acorazado No puedo estar Más agradecida Joder No sabes Ni nada Tú Hostia Por favor No temas Soy de verdad Princesa ¿Qué ocurre? Podría jugar Que te sonrojabas Ya está Ni nada Más ¿Algo? No No parece Vale Ya está Entonces ¿Qué hago? Pita ese De castillo Y ese es su jefe Vale Vale Pues Para adentro ¿No? Yo que sé Joder Justo la salida Hola Buenas Bueno No puedo hablar No puedo hablar Con nadie Si hablo con alguien Me pegan Aquí ya lo tenía Ah vale Si no hay nadie Cuando liberemos fin Entiendo que Esta quiero volver A ver Peña Podré mejorar A mi equipo Por favor Gracias Nada me gustaría más Ala Allá Joder Es nuestra amiga La pirata Hostia Verás Joder What Y eso Que ha sido Bueno Me ha quitado Nada Pero Que susto Aunque sea Por hacer algo de daño Joder Que mal Si no se ataco Hostia Que asco combate ¿No? Ah vale Que es hielo 8 No lo había leído Hostia Yo quiero tirar El hielo 8 Algún día Hostia Es que es un cubito De hielo Parece un cubata Tú Ay que asco Voy a avanzarlo Solo porque no Oye Hostia Me ha matado Me han matado Es que me han dormido Tío No puede hacer nada No se os ocurra Dentales En territorio De enemigo Sin mi Ala Que fácil Leves Se suma al grupo Hostia Pasó Y para atrás Me van a matar Tío Para delante Ya está Libro de aura Dentro hay un monstruo Joder ¿Tú cómo ibas de magia? Le entro 7 Eso está bien Va Va Ah Sí que lo ha matado Bien Entonces Los magos Son los que me preocupan Por razones obvias Ah Es verdad Esta tenía las dos armas Se ha quitado bastante No ¿Qué ha hecho? A Mutis ¿Es Mutis? ¿Eso se queda? Maldición Hostia Solo tengo una cruz No sé que estado es ese Pero entiendo que es bastante mierda No me han dado un libro de aura Libro de aura Aumenta de efectividad contra varios enemigos What? No sé De momento De momento nada Oh dios Joder Me hace como muy débil ¿No? La maldición Sí Entiendo que me hace débil Hostia Pues soy muy débil Tengo que ir a comprar cruces Sí, sí No puedo No puedo matar a esta gente He matado a uno solo Joder Joder Vale, al menos lo he matado Uy, vaya mierda Hostia, me ha matado otra vez No, si ya, voy a morir He hecho esto para poder hacer el teleport Hostia, ¿por qué? Ah, que no cuenta cómo me morra esto Vale, vámonos Vale, hemos estado, hemos estado al lado de un pueblo No Primero la iglesia, ¿dónde está la iglesia? Churcho ¿Dónde está la churcho? Iglesia Ahí está La iglesia de Santa María de Guadalupe ¿Cuál es la diosa? O sea, si funciona Significa que hay una diosa Eso dejaría bastante loca la gente Que hubiera una fe verdadera En plan, que si le rezas a esto Pasa a esto Entonces es la fe verdadera Eh, me voy a comprar unas cruces, claro ¿Cuántas pueblas? Ah, la de 50 50 Hay un cruce 50 cruces Como estas Vámonos No creo que me vaya a maldecir muchas veces más Sí, me compro 50 cruces Y ya está Uy, calla Si no me usa la maldición Ok Joder Leila Está bastante débil Vale Vamos a ver ahora Es que O sea No son tíos fuertes Pero no sé por qué No lo hemos dormido Bueno, tendría que haber atacado Distinto Joder, tú Con pegarle a Guy Tú, de verdad No lo entiendo 300 ¿Es por algo? ¿Es por feo? No sé Es que Siempre le quitan lo mismo 360 Sería más rentable Que tuviera menos vida Pero más defensa Pero no es cosa de la defensa ¿Por qué? ¿Es porque no lleva escudo? Tampoco tiene mucho sentido La verdad Eh, un momento Ya es el boss Ah Ah Hola ¿Rebeldes aquí? ¿Dónde están mis soldados? No es posible Todo era una trampa Hostia Preventivo, eh A ver si funciona Voy a probar Voy a tirar una coraza primero Tiene una locura Esos dos hechizos Quiero subirlos El resto me dan un poco igual Pero esos dos hechizos Quiero subir Me ataca Vaya mala suerte que tengo, eh Bueno, ahora mismo Leila es lo más poderoso que hay Toma Toma ¡Hala! Venga Falso Vamos a aprovechar Para subir un poco la magia Ahí, ahí Dale, dale Este es el líder Del castillo de fin Hace un druida de mierda Absorción Seis Hostia Se ha hecho más poderoso Absorción es Absorción de defensa O sea, ahora No le hago daño A lo mejor es reducción de daño, eh Sí, parece Como una coraza Absorción 6 A lo mejor eso lo hace que brille Lo hechizo le quitan lo mismo ¡Hala, Dios! Estoy fuerte Estoy bastante fuerte Y todavía no he hecho el vídeo Este, o sea, el vídeo Todavía no he hecho la sesión de De subir a tope Las cosas ¿Habéis tortado al comandante enemigo? Joder, qué fácil ha sido ¿Ya? Ah, muy bien Ya el castillo es nuestro Me alegra tanto estar de regreso Por fin Esto no hubiera sido posible Sin el esfuerzo de todos Os doy las gracias Juega fácil ha sido Me alegra tanto estar de regreso Por fin, estar de regreso De la gracia Pero hay algo que me preocupa Desde que Minu partió Hace a Misidia No hemos recibido más noticias suyas Me duele tener que pediros esto Tan poco después de haber Recuperado nuestro castillo ¿Podréis visitar a Misidia? ¿What? Espera ¿Qué preguntado? Ah, por los dragos Ah, a ver Hostia, sí Yo quiero aprender Misidia Aprender Misidia Preguntan Misidia Misidia es una tierra de magos Sin la ayuda de su magia Nos resultaría muy difícil Vencer al empeado Ya, pues como los dragos, ¿no? Me ha dicho que en la torre Misidia existe un hechizo Que algunos llaman Artema ¡Tuma! ¡Artema! Para adquirirlo Le faltan dos máscaras Aprender máscaras Aprender máscaras La máscara blanca Descansa debajo de este mismo castillo Para abrir la puerta Que conduce hacia abajo Debeis producir unas palabras mágicas Son dos Egmecteloes Han sido temitidos de antigüedad Hostia, voy a aprender más mierda Tú Pero nada Realmente ignoro Cuando se encuentra la puerta Vale ¿Dragos o los dragos? En este castillo Hay un lugar llamado Cámara de Espejos En esta tierra Poder convocar a los dragos Pero el dragón no ha nacido Los valientes de acondarios de Deys Ya no existen Pero ahora contamos con vosotros Sois nuestra esperanza Este da igual Vale No podríamos haber recuperado el castillo de fin Sin vuestra ayuda Pero hay un problema Mino aún no ha regresado ¿Podéis ser a Misidia? Vale A ver, Nuestra Su Majestad Ahí conoce este castillo como Gilda Y si hay dos cosas que desconocen Ya sé Pablo ha de saber Mucha cosa de esa ya no sabe Después de todo Siempre ha dicho Vale, Pablo sabe dónde está la máscara blanca Vamos a ver las máscaras Se dice que la torre de Misidia Libro de Artema Un texto de la magia suprema Aprender Libro de Artema Preguntar Libro de Artema Estoy seguro que nos serviría mucho La lucha contra el pedador Eh... Dragos Nada Si te pregunto sobre el libro de Artema Según la leyenda Hace mucho, mucho tiempo Se abre un pasaje de infierno Los monstruos cruzan el pasaje Y luego no entran en este mundo Pero la magia de Artema Fue lo que nos obligó a rezar Si, Artema es bastante poderosa Que digamos Artema se hace en Final Fantasy 4 Si haces el dual de Cécile y Rosa Y tienes que tener suerte No siempre ocurre Ya no hay monstruos, entiendo, ¿no? Que ya puedo dar la vuelta a esto Sin problema Joder, entonces no tiene Sentido Ah, sí que hay monstruos en los cofres Hostia, que bien Nadie los ha limpiado todavía Hay monstruos en los cofres Llevamos 36 minutos solo Puedo seguir un rato Oye, perdona Sabéis que tenéis monstruos en los cofres, ¿no? Uy, ¿cómo se llega ahí? ¡Ah! Cuántas de gigante ¡Ah! Mierda Entonces falta Falta un cofre allí Estará en un análogo de esto, ¿no? A ver Tenemos por aquí Por aquí Puede ser ¿No? Ajá Matatoxis Esa era la maza, ¿no? Esa maza ya la tenía Vale, vamos a ver aquí Esto es para subir, ¿no? Coño, ¿dónde estoy yendo? ¡Oh, el espejo! Nada altera la perfecta superficie a este espejo De ahí llamaremos al dragón Libro de Petra Libro de muerte Libro de rana Vale Me tengo que aprender hechizo nuevo Ya lo sé ya Pero... Uff Pereza Vale Ahí no hay nada Mirguiles Los mirguiles Mirguiles Seguramente sé que tengamos que hablar con el ladrón Para que nos diga dónde está la... Es porque por aquí no puedo ir Habría que ir por aquí Pero no puedo ir Ahora falta un pasaje o algo Tío, ¿pero dónde está? ¡Eh! Ya puedo entrar aquí Ya está todo de nuevo Antimagia, animalia Libra, freno Eh... Antimagia Y freno ¿Alguno de estos es Pablo? Voy a preguntarle a todos ¡Ah! Mira, ¿ves? ¿Ya habéis visto desde la casa de Pablo? Está representante de la herida por haber vuelto a su casa No me sorprende, verás Ahí tenía escondidos con la casa de tofeos de guerra Vale O sea, la casa de Pablo está aquí Eh... Uh... Joder, vaya mierda, tú Espada de las que ahora tiene sillones O sea, es que tampoco ¿Le compro un arco a la chica? Voy a comprar un arco a la chica Total, entre un tridente y un arco Arco de fuego Bueno Bueno, no sé hasta qué punto es mejor Pero oye A ver, aquí Yo me quedo antes, me voy a dar uno Arme de oro, me voy a dar dos Con acero de oro, me voy a dar tres ¡Hostia! Sería imbécil Vale, y ahora Vale Parece que ya está Eh... No te puedo vender Cosas No, el tridente no El tridente a lo mejor me lo uso más tarde Uy, pues si lo tengo equipado esto, ¿no? Hostia, ¿puedo vender cosas que tengo equipadas? No, no Tendré dos arcos de fuego, ¿sabes? Quiero entender, ¿no? Si no ¿Ves? Me pone en reserva dos, en uso dos Vale, vale, eso puedo vender dos Vale, vale, vale Así sí Te voy a comentar el ataque Pero que también hace disminuir la evasión Hacer morfeo Vale Ya está Y ahora... La casa de Pablo No Será la de abajo, entonces Ahí está ¡Pablito! Firion, hombre ¿Cómo has estado? Si buscáis información sobre las puertas secretas del castillo Fin ¿Soy la persona correcta? Supongo que no sabréis qué hay dentro de esa cámara secreta Pregunto por curiosidad ¿Una máscara blanca? Ah, no parece ser algo particularmente valioso No, no me interesa Entonces os contaré ¿Dónde está la puerta? Buscad el rincón más alejado de la cámara de audiencias A la derecha del trono Parece que también soy escocionista ¿Me parece que la máscara así? Vale Eh... ¿Vamos? Me refiero... ¿Es lo que hay que hacer ahora? Habrá... Habrá... Habrá monstruos seguro Entonces digo yo No, podemos guardar e intentarlo Voy a dormir Creo que estoy a tope, pero voy a dormir No, pues no estaba a tope Vale, vamos a guardar Ahí Un guardadito Es el rincón más alejado O sea, aquí No le tiene nada fuera de lo común Hay un pequeño hueco en la pared Es una puerta secreta Vale Ah, ya está Bien Aquí habrá bichos, ¿no? ¡Oh! ¡Uh! Aquí habrá bichos ¡Hostia! ¡Cuánto bicho, tú! ¡No! ¡Tiniebla! ¡No! ¡Es un horror! ¡No! ¡Hostia! No sé hasta qué punto es más poderoso El S El arco Me parece poderoso Pero los calantes ya tenían tiempo Eh Creo que esto lo vamos a hacer otro día Porque pide pinta un poco peñazo Así que lo vamos a dejar aquí Y próximamente más Vale Lo dejo justo aquí No pasa nada que esté mi don compate Vale Un saludo todo y hasta la próxima Es más corto el de hoy Pero es que Tengo que ir a mirar una cosa Y no sé si me voy a tardar mucho o poco Vale, adiós